¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a nuestro desafío de comida de chocolate versus comida real. ¿Cuál te gusta más? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Podemos abrir juntas! ¡Vaya es pollo de KFC! ¡Qué delicioso! ¿Pero por qué se ven iguales? Vamos a ver quién tiene las reales. Creo que yo. ¡Pero qué delicioso! ¡Genial! Si tú tienes reales, entonces yo tengo de chocolate. ¡Qué guay! ¡Así es! ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Y qué locura! Estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Pero muy bien! ¡Desafío aceptado! Ahora conocerás el poder de mis patas de pollo. ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Annie! ¿En serio? ¡Entonces a la guerra! ¡Estoy lista! ¡Así! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Eso no es victoria! ¡Verás lo que te haré! ¡Soy Bansai! ¿Viste? ¡Ríndete! ¡No tienes oportunidad! ¡Aquí voy! ¡Oh, ya! ¡Oh, qué batalla! ¡Hola! ¡Aquí viene el mayor golpe! ¡El mío también! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Y tú también! ¡Muy delicioso! ¡Sí! ¡El tuyo me gusta también! ¡Oh, qué pena! ¡Se acabaron! ¡Pero parecí que el papel también es de chocolate! ¿Quieres? ¡Yo invito! ¡Genial! ¡Podríamos comer esto toda la vida! ¡Me gusta este reto! ¿Lista? ¡Abre! ¡Algo huele muy raro aquí! ¡Oh, no! ¡Es caca! ¡Ay, no! ¡Cómetela! ¡No quiero! ¡Esto apesta! ¡Intentaré! ¡Oh, no! ¡Manténla alejada de mí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Sálvense quien pueda! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Escondámonos debajo de mi paraguas! ¡Oh, qué bien! ¡Ahora podemos cerrarlo! ¡Ay, no! ¡Huele a caca! ¡Ahora abre la tuya! ¡Oh, no! ¡Otra vez caca! Aunque, debe ser de chocolate, ¿verdad? ¡Wow! ¡Parece que sí! ¡Huele muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Oh, incluso el papel es comestible! ¡Muy sabroso! ¡Esta caca parece estar hecha de Nutella! ¡Por su sabor! ¡Además la puedo untar en el papel y disfrutar como postre! ¡Esto es delicioso! ¡Qué locura! ¡Todo huele tan bien! ¡Eso no es interesante! ¡Bingo! ¡Oh, ya sé! ¡Me envolveré en papel y asustaré a Jill! ¡Seré como una momia! ¡Será una gran broma! ¡Mamá! ¡Te comeré! ¡Te comeré! ¡Rar! ¡Te lo creíste! ¡Qué gracioso! ¡Espero que ahora a Jill no le importe! ¡Que yo tome un poco de su pastel! ¡Delicioso! ¡Y además tengo papel con el que puedo limpiarme! ¡Muy conveniente! ¡Creo que podemos hacer piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Parece que son deliciosos perros calientes! ¡Estoy babeando! ¡Ahora hay que añadir un poco de salsa de tomate! ¡Para que sea más sabrosa! ¡Parece que no sale! ¡No puedo hacerlo! ¿Hay algo allí? ¡Auch! ¡No! ¡Cayó todo en mi cara! ¡Eso ha sido muy gracioso! ¡Toma! ¡Límpiate la cara! ¡Te ves muy chistosa! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, no! ¡No puedes devolverlo! ¡Es sucio! ¡Ahora me encantaría probar mis perros calientes! ¡Con salsa de tomate! ¡Para que sean muy sabrosos! ¡Eso es genial! ¡Aquí voy! ¡Bastante delicioso! ¡Quiero más y más! ¡Y dos al tiempo! ¡Eso sí es placer! ¡Me quedé con la salchicha! ¡Te ves graciosa! ¡Exacto! ¡Ahora tú! ¡Estoy muy impaciente! ¡Vaya, también son perros calientes! ¡Pero no quiero rocearme con ketchup! ¡Creo que tendré mucho más cuidado! ¡Vaya, es jarabe de chocolate! ¡Esto está bien! ¡Ahora voy a aplicarlo en mi perrito caliente! ¡Que debe ser también de chocolate! ¡Esto será un paraíso! ¡Así es! ¡Todo es de chocolate! ¡Tienes suerte! ¡Yo tampoco lo rechazaría! ¡Fantástico! ¡Qué guay! ¡Creo que nunca había probado un perro caliente tan delicioso! ¡Mira cómo se escurre el chocolate! ¡Y ahora puedo lamerlo! ¡Y más chocolate aún! ¡Podría comer esto toda mi vida! Creo que sabe mucho mejor que el real. ¡Oye, genial! ¡La verdad me gustaría un pedazo! ¡Tranquila! ¡Déjame ayudarte! ¡No, gracias! ¡Puedo hacerlo sin ti! ¡Míralo! ¡Con tus propios ojos! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Parezco una jirafa! ¡Esto sí es gracioso! ¡Muchas gracias a todos los que ponen me gusta y se suscriben a nuestro canal! ¡Escribe en los comentarios qué comida te gusta más! ¿La regular o la de chocolate? ¡Hasta luego, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.